Hola amigos, vamos juntos a más una clase de español. A ver, clase de español, hoy vamos a estudiar las horas. Describe la rutina diaria de Manuel. Bueno, ¿qué Manuel hace en su rutina? Se despierta a las siete y media, se levanta a las ocho menos cuarto, se pide los dientes a las ocho, se ducha a las ocho y cinco, se viste a las ocho y media, desayuna con la familia, con sus padres a las nueve menos veinte, sale para jugar al tenis a las nueve menos diez, baila a las nueve con una amiga, sale de la casa de la amiga a las diez y media, llega a la casa medianoche, lava su rostro medianoche y cuarto, y está durmiendo a las una y diez de la madrugada. ¿Cómo es la rutina de Manuel? ¿Es semejante a la tuya? ¿Sí o no? ¿Por qué? Echa una mirada en la rutina de Manuel y enseguida descríbela. Además de eso, cuenta cómo es la tuya. Para ordenarla, podemos utilizar la marcación horaria y los periodos del día. Como por ejemplo, Manuel se despierta a las siete y media de la mañana y sale para bailar a las nueve de la noche. Para preguntar la hora. ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? O, ¿tienes hora? Y para contestar. ¿Es la una? Son las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cuando la hora en punto es en punto. Y cinco, y diez, y cuarto, y veinte, y veinticinco, y media, menos veinticinco, o y treinta y cinco, menos veinte, o y cuarenta, menos cuarto, o y cuarenta y cinco, menos diez, o y cinco. Menos cinco, o y cincuenta y cinco, de la mañana, de la tarde, de la noche, o de la madrugada. ¿Cómo decimos la hora en español? Decimos, es mediodía, es medianoche. La hora en punto decimos, en punto. Cuando el pontero de minuto está de este lado, decimos, y. Cuando el pontero de minuto está de este lado, decimos, menos. La hora, menos los minutos que faltan. Y cinco, y diez, y veinte, y veinticinco. Cuando llegamos a un cuarto de la hora, decimos, y cuarto. Cuando llegamos a media hora, decimos, y media. Menos veinticinco, menos veinte, menos diez, menos cinco. Cuando falta, un cuarto de la hora, decimos, menos cuarto. Fíjate, en español, si hablamos de la hora junto con los minutos, ponemos la i del minuto, uno, hasta los treinta minutos. Y la partícula menos, de los treinta y un, hasta los cincuenta y nueve minutos. Si tenemos la hora exacta, es decir, en cien minutos, podemos usar la expresión en punto. En español, los punteros, tres y nueve, son llamados de cuarto. Por fin, los treinta minutos, puede también recibir la denominación de media hora. Atención entonces, hora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco horas, más los minutos, del un al cincuenta y nueve. Siempre llevan un artículo determinado para decir la hora. Entonces, ¿qué hora es? Es, son las dos, las tres, las cuatro, pero atención. Atención, para una hora decimos, la una. Atención también. Delante se pone el verbo ser en la tercera persona. Entonces, ¿qué hora es? Es la una. ¿Qué hora es? Son las dos. ¿Qué hora es? Son las doce, pero se puede decir, es mediodía, es medianoche. Atención. Preguntar por la hora. ¿Qué hora es? A ver. ¿Qué hora es? Son las tres y cinco. Son las tres y cinco. ¿Qué hora es? Mira. ¿Qué hora se va a fijar? Cinco. ¿Cuántos minutos faltan para las cinco? Diez. Entonces, son las cinco menos diez. Son las cinco menos diez. A hora que va a dar menos los minutos que faltan para ella. Entonces, ¿cuál es la hora que va a dar? Cinco horas. ¿Cuántos minutos faltan para las cinco? Dez. Entonces, son las cinco menos diez. Próxima. ¿Qué hora es? Son las once y media. Son las once y media. ¿Qué hora es? ¿Cuántos minutos faltan para las cinco menos tres? Atención. Nueve. ¿Y cuánto que pasó la hora? Un cuarto. Entonces, cuando el conteo del minuto está en tres, nos falamos que es cuarto. Son las nueve y cuarto. ¿Qué hora es? Son las siete. En punto. ¿Qué hora es? Es, porque es una hora, hablamos es. Es, la una y cinco. Es, la una y cinco. ¿Qué hora es? A ver. ¿Cuál es la hora que va a dar? ¿Va a dar qué horas? Dez horas. ¿Cierto? ¿Cuántos minutos faltan para las diez horas? Vinte minutos. Entonces, vamos a hablar a hora que va a dar menos los minutos. Entonces, ¿qué hora es? Son las diez menos veinte. Son las diez menos veinte. Vamos a hacer los ejercicios de clase de la página 16, número 18. En el texto. En el texto hay los horarios de las actividades culturales de las que los visitantes pudieron participar. Escribirle por extenso estos horarios sacados del folieto. El primer horario es, ¿qué hora es? El próximo horario es, ¿qué hora es? Son las cinco y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.